Muy buenos días, mis pequeños. Bienvenidos a nuestras clases virtuales del día martes 8 de septiembre. El día de hoy iniciaremos con el área de comunicación. Recuerden, chicos, que deben prestar atención. Nuestro tema es clasificación de las palabras según el número de sílabas. ¿Qué es una palabra? Chicos, una palabra es un conjunto de letras que tienen un significado. Por ejemplo, la palabra mesa está conformada por letras, que es la M, es la E, la S y la A. Pero tiene un significado esa palabra. Por ejemplo, mesa significa mueble. Las palabras se clasifican según el número de sílabas que tienen. Por ejemplo, monosílabas. Los monosílabas son las palabras que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos que, pan, sol, luz, es, te, que son, que solamente tienen una sola sílaba. Entonces, chicos, los monosílabas, ¿cuántas sílabas tienen las palabras? Una sola sílaba. Por ejemplo, si yo menciono la palabra rey, tiene una sola sílaba. Si tiene una sola sílaba, es un monosílaba. Misílabas. Son las palabras que tienen dos sílabas. Por ejemplo, tenemos noche, mano y la palabra pera. Ambas palabras tienen dos sílabas. Por ejemplo, noche, noche, mano, pera. Entonces, chicos, ¿cómo se llaman las palabras que tienen dos sílabas? Correcto, bisílabas. Trisílabas. Las palabras que tienen tres sílabas se llaman trisílabas. Entonces, chicos, ¿qué son los trisílabas? Son las palabras que tienen tres sílabas. Por ejemplo, tenemos aquí, estella, mochila, payaso. Si cuentan, tienen tres. Uno, dos, tres. Entonces, chicos, las palabras que tienen tres sílabas, ¿cómo se llaman? Trisílabas. Polisílabas. Son aquellas palabras que tienen cuatro o más sílabas. Quiere decir que si una palabra que tiene cinco sílabas, ¿cómo se llaman? Polisílabas. Entonces, chicos, los polisílabas tienen cuatro a más sílabas. Por ejemplo, motocicleta tiene cinco sílabas y es un polisílaba. Lavadora tiene cuatro sílabas y es un polisílabas. Mariposa también tiene cuatro sílabas. Entonces, chicos, las palabras que tienen cuatro o más sílabas, ¿cómo se llaman? Correcto, se llaman polisílabas. Practiquemos. Silabea e indica qué clase de palabras se presenta. Bien, chicos, para silabear puedo utilizar las palmas. A-B-R-I-G-A-D-O. ¿Cuántas sílabas tiene? Correctos. Tiene cuatro sílabas. A-B-R-I-G-A-D-O. Y si tiene cuatro sílabas, ¿cómo se llama, chicos? Correcto, se llama polisílabas. Tres sílabas. Siguiente. Car-pe-ta. ¿Cuántas sílabas? Correcto. Tres sílabas. Y si tiene tres sílabas, chicos, excelente. Trisílabas. Correcto. Ahora tenemos la siguiente. Paz-ta. ¿Cuántas? Correcto. Dos sílabas. ¿Y cómo se llaman, chicos? Correcto. Bisílaba. P. Correcto. Tiene una sola sílaba. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen una sola sílaba? Correcto. Monosílaba. Externo. Ex-ter-no. ¿Cuántos, chicos? Correcto. Tiene tres sílabas. Y si tiene tres sílabas, ¿cómo se llama? Correcto. Trisílaba. Es. Correcto. Una sola sílaba. Tiene una sola sílaba. ¿Cómo se llama? Monosílaba. Re-ri-ge-da-do-bra. ¿Cuántas sílabas, chicos? Correcto. Tiene seis sílabas. Y cuando tiene seis sílabas, ¿cómo se llama? Correcto. Se llama polisílabas. Recuerda que si tiene cuatro o más sílabas, se llaman polisílabas. Bien, escribe el número de sílabas que contienen las siguientes palabras y a qué clase pertenecen. Campesino tiene cuatro sílabas. Si tiene cuatro sílabas, chicos, ¿cómo se llama? Correcto. Se llama polisílabas. Polisílabas. Computadora. Con-u-ta-do-ra. ¿Cuántas sílabas, chicos? Correcto. Tiene cinco sílabas. Si tiene cinco sílabas, chicos, ¿cómo se llama? Excelente. Polisílaba. Relojo. Muy bien. Dos sílabas. Si tiene dos sílabas, correcto. Bisílaba. Co-ra-son. Excelente. Tiene tres sílabas. ¿Y cómo se llama? Trisílabo. Premio. Correcto. Tres sílabas. Y se llama bisílaba. Al-cón. Al-cón. ¿Cuántos, chicos? Correcto. Dos sílabas. Si tiene dos sílabas, ¿cómo se llama? Muy bien. Y sílaba. Flor. Correcto. Una sola sílaba. ¿Cómo se llama? Monosílaba. Ma-ri-po-sa. ¿Cuántas sílabas, chicos? Correcto. Cuatro sílabas. ¿Y cómo se llama? Correcto. Polisílabas. Entonces, chicos, cuando tiene una sola sílaba, ¿cómo se llama? Monosílabas. Dos sílabas, bisílabos. Tres sílabas, trisílabas. Si tiene cuatro o más sílabas, ¿cómo se llama? Polisílabas. Muy bien, chicos, estamos llegando a su hojita de tarea. Por ejemplo, aquí dice, practicando lo aprendido. Polisílabas. Clasifica las palabras por el número de sílabas. Por ejemplo, la primera palabra es cenicero. Yo voy a cenicero. ¿Cuántas sílabas? Correcto. Tiene cuatro sílabas. Si tiene cuatro sílabas, correcto, va a ir en polisílabas. Entonces, chicos, de esa manera van a clasificar en el cuadrito. Los que tengan una sola sílaba van a ir en monosílabas. Los que tengan dos, bisílabas. Las que tengan tres, trisílabas. Y las que tengan cuatro o más sílabas van en polisílabas. En la pregunta dos, colorea y une cada imagen con la clase de palabras. Por ejemplo, aquí tengo la palabra calculadora. Cal-cu-la-do-bra. ¿Cuántas sílabas tiene? Correcto. Tiene cinco sílabas. Si tiene cinco sílabas, ¿con quién debo relacionar? Correcto, con polisílaba. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un hermoso día.